Estoy intentando editar, Bela Esto es un mix de Mamá, hazme caso Mamá, quiero jugar Mamá, abrime la terraza Bela, hace mucho frío hoy No puedo tener abierto, cariño ¿Qué pasa? Ay, 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 ay Y no eres topín No puedo trabajar contigo encima Mi amor, tengo que dejar este vídeo editado Que me tengo que poner a trabajar Está intentando subirse a mi silla Está intentando subirse a mi silla No ¿Qué tenemos mamitis hoy, Bela? Está así desde que nos hemos levantado Hoy que te ducho, dormiremos juntas, ¿vale? Porque hoy voy a estar Bueno, estoy trabajando ahora aquí O sea, estoy dejando el vídeo este que es el de mañana Editado porque esta noche voy a llegar tarde Tengo un montón de trabajo Y... Y esta señora está un poco pesada Tengo que ordenar todo eso Bueno, creo que no he empezado el vlog O sea que, hola, buenos días Hoy es jueves, día 12 de diciembre Ahora son las 10 y media de la mañana Hoy no me he levantado muy pronto tampoco Porque ayer no me dormí hasta las 3 y media Estuve hasta las 2 trabajando Y luego intenté dormir Y no podía dormir Me puse a leer un rato Y no podía dormir Al final me entró el sueño y me dormí Pero súper tarde O sea que he dormido muy poco Pero bueno, estoy aquí Estoy, eso, dejando el vídeo este editado Tengo que editar otros proyectos del trabajo Tengo que hacer papeles Y luego me voy después de comer Y hoy quiero ir a ver Albert un ratito Antes de volver a casa por la noche A ver si lo veo un ratito Y nada, por la noche me volveré a sentar aquí A editar Porque este fin de semana Tengo el fin de bastante lleno Y quiero dejar vídeos preparados Y ayer quería duchar a esta vaca ¿Qué has traído? Es el cerdo A ver, Vela Ay, dame, dame el cerdo Ya verás, dámelo Dame el cerdo Dame, dame el cerdo, Vela Aquí ha venido la otra A pedir atenciones A ver, ahora nos vamos con Vela de paseo ¿Se me lleva? ¿Dónde vas? O sea, estábamos ahí, eh Ahora, claro, está aquí la silla Chocando con la cama Voy a reconquistar mi terreno Vela, tengo que trabajar Déjame trabajar Dos, dos Sos속hac Sosег Mi mano Olé, lo seguiré ¿Vale? No, pobre Tien, lo seguiré Ay, piper Vela un montón Por favor No, yo no estoy Surface La cocina Estaba tan limpia Y tan ordenada ¿aje va? Bueno, pero porque acabamos de llegar Las tengo de ellas aquí de encargadas Porque Albert y yo estamos poniendo vinilos En las ventanas Sí Horses maricón, no not proud No, no, para nada Que me están aquí ayudando A poner los vinilos No, no Ah, vale, perdón Estas están aquí en plan, ¿qué está pasando hoy, mami? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a montar la mesa ahora y ya come Cuando acabemos de poner esto Y los perritos ¡Oh! ¡Maggie! ¡Hola! ¡Hola, bellota! ¡Hola! Otra vez, otra chuchón ¡Ven a, ¿vos lo yo? ¡Ven a! ¡Me trajo la barriga! ¿Te gusta? Toma, dámelo Son las tres y no hemos comido aún ¿Tú te crees? ¡Has un poco de pan! ¡Has un poco de pan! ¡Pan, patatitas, queso Una salsa rara, coreana, picante ¡Opa! Huevos La barriga ya está, patatitas Y el pan, y todo así, rollo Gris-Masí Y aquí está la señora y el señor Tenemos los barraguitos Bacon Un perro casi pisado Y unos champis ¿Qué ha pasado cosita? Uy que te han pisado Venga, vamos ¿Has grabado la mesa? Mira que mola la Cris, gírate Con su lacito O sea, me estás diciendo que llevas 15 minutos así Y ahora te levantas Me parece muy fuerte Muy feo por tu parte Son tres, creo Perfecto ¡Estoy grabando mi video! ¿Qué? ¿No va un pipí? Estamos un poco dormidas todas Son ahora las 12 y 20 Acabo de terminar el video de mañana Se está subiendo Hoy hemos hecho ducha perruna Por eso está hasta en la cama Y está toda suave Y esta señora ¿Dónde estabas durmiendo tu Molle? ¿Veis ese montón de manta? Pues ella estaba debajo Echa una rosquillita Ay que se estira Tupito se estira Mira, tengo las lucecitas puestas Y nada Es domingo hoy Ayer tuvimos el Christmas lunch Hoy he tenido un día tranquilo aquí en casa Porque Bueno, con Aleón Nos hemos levantado tarde Hemos ido A la montaña con los perros Luego los he duchado Hemos comido risotto Hemos estado organizando cosas del viaje de Japón Y luego ya Él se ha ido Y ¡Qué! Y me he puesto aquí a trabajar He adelantado cosas He editado el vlog De mañana Que os va a encantar Porque es el día que pasé el viernes En Barcelona con Patricia Y Noé Es un día completamente random Os dejaré el enlace arriba En las tarjetas Así que nada Y Eso Que estoy súper cansadita ahora Creo que hoy voy a poder dormir bien Así que Nada Acabamos de editar Y nos vamos a ir a hacer un pipi ¿Eh? Un pipi, vela Un pipi, vela Y si te lo muerdo ¿Qué pasa? ¿Puedo morderte la oreja, Vela? ¿Te la puedo morder? No, mami No me la mueras Hola, la otra No me morres Maggie, fuera No me deja morderte la oreja Tú, ¿eh? Y luego viene la otra Quiero intentar morrerse conmigo No quiero, Maggie Un besito Un besito, Vela Vela Te ha hecho un besito Mira, te ha hecho un besito No, quieta Te ha hecho un besito Muevele, ahora Muevele Siempre que intento morderle la oreja Me pilla Es una guarra Hoy le ha dado otro besito a Alberto Cuando no te das cuenta Te salta y le hace Ahora está en tensión ¿Qué es lo que pasa? No me chupes la oreja Mami, eres muy pesada ¿Por qué siempre nos mordes la oreja? ¿Por qué es divertido? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no te gusta que te muerda la oreja? Oh, Dios Oh, que viene la otra ¿Dónde vas? No Vela Nos estamos yendo para atrás Vela, Vela Hola Buenos días En verdad, buenos medios días Sí, acabo de tender la lavadora Que esto es del mantel del otro día Están aquí las gordis Hemos cambiado la distribución del comedor El otro día con Albert Después de la fiesta Pusimos la mesa así Arrambada la pared Os tenéis que imaginar Que esto no está aquí en medio ¿Vale? Y me gusta mucho cómo queda Porque queda más grande el comedor Y no sé Es como más cómodo Y además Si comemos ahí los dos Se ve bien la tele Pero bueno Vamos a hacer un poco de update Hola ¿Qué tal? Hoy es lunes Sí Hoy es lunes ¿Vale? Son Las tres y media de la tarde Yo hace 20 minutos Que debería haber salido de casa La cosa estaba que yo Hoy tenía que llevar el coche al taller Porque me llevo haciendo el tonto Muchos días con el embrague Ya me dijo mi hermano Que esto es el embrague O sea, va a ser la ruina Pero bueno Que había quedado para llevar el coche ahora Y me subo al coche Y ya es que no me entraba en las marchas No podía conducir Por lo tanto he tenido que llamar a la grúa Y estoy esperando que venga la grúa Para que me lleven al taller Y a ver si mi hermano me puede acercar al trabajo O si me da tiempo coger el bus Pero hoy tengo un día espeso Espesísimo No he grabado vlog más Porque no estaba de muy buen humor Me he levantado Y es que he dormido muy mal Me he levantado tarde Y ya he ido ahí Encadenando un montón de cosas A pesar de que ayer Ayer fue domingo Ayer tuvimos un día aquí en casa Con un alber Que tampoco grabé por eso De aquí a Asvela Porque estaba con él Entonces ayer por la tarde Estuve súper hiper mega productiva Hoy pues eso He dormido mal Me he despertado de mala hostia Así que Y esto que Esto que te va pasando Una detrás de otra Y nada Ahora estoy esperando a la grúa Y esta está pesada aquí Pidiendo mimis ¿Qué te pasa? Más update Quiere jugar Está súper pesada Vela Has tenido un fin de que paqué Ayer fuimos a la montaña El sábado había un montón de gente Que te hacía caso Estás limpia Limpia Y suave ¿Qué? Pero Ella quiere jugar con mami Uy No me tires Vela No me tires Bueno Creo que voy a cerrar los perros Voy a cerrar luces y todo Y voy a bajar abajo Ya lo sé Mira Mira como me huele Bueno Ahora es mimis Pero ¿Me está? ¿Qué? Otra vez Acabo de llegar a casa Son las 9 Y Bueno Al final me he quedado sin coche Pues ya Está en el taller Hasta no aviso De hecho Mañana va a ir a Barcelona A buscar el coche de mi padre Que me lo va a dejar Hasta que lo tenga Porque él no lo usa Y encima Salgo de trabajar He perdido el bus El siguiente pasaba como 45 minutos después Así que le he dicho a Albert Porque Albert vivía al lado En un trabajo Le he dicho a Albert Me acoges hasta que pase el bus Y me he ido un ratito a casa Albert Por eso está este señor Olfateándome así Porque he estado un rato Sobando a la gatita de Albert ¿Eh? Pues mañana voy a sobar a mi gatita Bueno no es mía La recogí yo de la calle Pero es la gata de mi padre Que es la que tenemos ahí Y es una señora muy guapa Que se llama Amy De hecho Ha salido en algún vlog Sobre todo Creo que las dos veces Que he ido a Londres Que he dormido en casa de mi padre La habéis visto Y este señor Es anti gatos total Así que Cuando huele gato Se vuelve un poco crazy Ahora lo que pasa Es que tiene mucha hambre Porque he llegado más tarde Lo normal Así que voy a poner la cena Los iré a sacar Volveré Me daré una ducha Estoy muerta Y bueno ya tengo que bajar pronto a Barcelona O sea que Me voy a dar una ducha Cenaré algo yo también Y ya Me iré a la cama Quería editar Y quería adelantar cosas esta noche Pero no tengo el cogote para nada Porque estoy agotada Así que Me voy a ir a la cama De hecho creo que voy a acabar este vlog aquí Porque hoy no he tenido un buen día No me encuentro muy bien Y estoy agotada Así que nada ya Nos vemos otro día Buenos días Son las 6 de la mañana Como podéis ver He dormido con el señor Nuni Está ahí medio tapado También hemos dormido Con un culo gorda de billeta Y Nos falta una señora Maggie ¿Dónde está Topín? ¡Hombre! Hoy he dormido muy poco Pero he dormido como un tronco Y el mío súper bien y calentado Con estos tres Y nada Muy buenos días Mira Nuni ¡Hombre! Nuni Es que Nuni ayer Nuni ayer resbaló Cuando fuimos a pasear Se hizo un poquito de daño en la patita Estaba un poco pachuchina Ayer ¿Eh, señor? ¿Eh? Que ayer no estábamos Muy de buen humor Pero hemos dormido muy calentitos ¿Verdad, señor? ¿Verdad, señor? ¿Que hemos dormido muy calentitos? Guapo, 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 guapo Guapo Ay, a Nuni Ay, a Nuni Ay, a Nuni ¿Quiere jugar a Nuni? ¿Quiere jugar al señor gordo? Mira qué guapo Celosa ¡Córreme aquí! ¡Vamos! Eso es un montón de ropa que tengo que guardar Esta es la ropa de hoy Que ya me dejé preparado Como podéis ver no hay espejo Puesto aquí esto de las fotos Porque el otro día El aspirador me tiró el espejo al suelo Porque el espejo tenía la luz esta Que iba con un cable Y el aspirador se enganchó en el cable Y el espejo hizo como un zaz Y se rompió O sea que siete años de mala suerte Para mí Hoy estoy ready for the day Me acabo de vestir Me he pintado un poquito Y ahora voy a Estoy acumulando aquí Todas las cositas de Zero Waste De las cuales os voy a hablar hoy Así que voy a ir a la cocina A buscar el resto de cosas Y ahora voy a grabar Bueno pues lo que os digo Que he bajado a Barcelona Por el coche de mi padre Para estos días Porque mi coche está en el taller Y hay miedo me da Y resulta que mi padre Tiene un monovolumen enorme Pero como os comenté ya Pues mi padre está bastante enfermo No lo coge mucho Y se ha quedado sin batería Y ahora voy a llamar A que vengan a ponerle la otra batería Y lo que pasa es que Mi padre lleva un monovolumen enorme Porque él es minusválido Entonces es un monovolumen Automático Y ahora me voy a tener que pelear Con las marchas Que esto va a ser la risa Bueno marchas no tiene Pero con las palanquitas Los botones y todo Porque este coche Solo lo he llevado una vez Veremos para meterlo en mi parking Y todo O sea que vamos Pues nada Estoy en un semáforo Ya estoy en la nave espacial Porque mirad Es que es enorme Risas con el mecánico Que ha venido a cambiarme la batería Porque Me digo yo no tengo ni idea De cómo va nada en este coche O sea que te la apañas tú He tenido ahora que descubrir un poco todo Pero bueno Allá Allá vamos Hola a todos Son ahora las Uh las 2 y 20 Voy a comer Y hacía yo tenía hambre He vuelto como a la una He ido a llevar paquetes A correos para lo de Vinted He ido a recoger un paquete He podido aparcar el coche En el garaje A ver si luego me acuerdo Y os lo grabo Porque es ahora Es que es una nave espacial He grabado algo en el coche antes Y ahora acabo de grabar De hecho Un vídeo sobre cositas del bullet journal Del material Que lo tenía que haber grabado esta mañana Pero estaba muy espesa Y ya os digo Me voy Me voy a desayunar Porque es que me estoy muriendo A desayunar Me voy a comer Porque es que me estoy muriendo de hambre Y nada Al final He perdido Entre comillas La mañana En ir a buscar el coche a Barcelona Así que Cuando vuelva Voy a compensar el rato este Que no he trabajado ahora Y estoy pensando Que donde he dejado el móvil Porque llevo la cámara en la mano Pero el móvil Lo acabo de ver Os juro que acabo de ver el móvil Y he pensado Coja el móvil Cris A que lo habré metido en el cajón Mira Es que ¿Vale? Quería meter esto En el estuche No el móvil Necesito comer Ya Tengo un montón de platos por fregar Porque A pesar de que Las nuevas pastillas Del lavavajillas Van bien El otro día Con todo lo de la fiesta y tal Lo llené demasiado Y ha habido un montón de vasos O sea Rollo vasos de los cócteles Y todo esto Que han salido sucios Y que Bueno Ya digo Prefiero fregarlos a mano Y ya me olvido Hoy tengo la comida Que haya hecho Porque anoche Cuando estaba haciendo la cena Me hice judías extras Que ayer cena de judías Con salchichas Y he hecho judías Con merluza Eso blanco que hay en medio Peca Así que me lo voy a calentar Voy a hacer un par de tostadas De pan Es que tengo mucha hambre ahora Y nada Voy a comer aquí tranquilita Y Y lo mejor de hoy Para rematar esta Preciosa Y estupenda semana Donde ayer lunes No me arranca el coche Cuando lo tengo que llegar al taller Hoy Voy a coger el coche A Barcelona Y tampoco arranca Y tengo que volver a llamar A mecánico Encima hoy Me ha venido la regla O sea que Redondo el día de hoy Pero bueno Mira Me gusta mucho Como me ha quedado el pelo Me lo he mojado un poco Esta mañana Antes de grabar Y se me ha rizado un montón Ah y esto Creo que ya os lo he dicho Esto me lo dio una amiga O sea Aquí vamos reciclando ropa La camiseta abajo Me la compré de esta temporada Que es de H&M Porque me gusta Llevar cuellos largos Este año No sé por qué Cuellos largos Cuellos altos Tengo un body de ASOS También que adoro Y estas Es que me gusta Los días que no hace tanto Tanto frío Llevo esto Y si salgo un momento Así la bufanda O lo que sea Pues no pasa nada Porque yo a la mínima Que cojo frío en el cuello Me constipo Es que me está Me está dando ahora Me están apuñalando Ahora mismo Ahora ha sido cuando Como llevo toda la mañana De traje y pared bajo Y tal Si que me molestaba Pero no estaba por ello Y ahora que he estado Un rato sentada Ay Que duro es ser mujer De hecho Voy a coger el calefactor Porque en la cocina Hace mucho frío Y lo voy a poner Cinco minutitos Para que se caldee la cocina Vosotros que Os quedáis aquí ¿No? ¿Para qué pregunto? Topín está con mi manta De borrego ahí enroscada Velaito cómoda Nuni en su cojín Pues nada Y este fin de semana Ya es El último Es que ahora Antes estaba mirando El calendario Este es el calendario Que os dije Que he estado gastando Este año Que es todo lleno de quads Pero ya he colgado Aquí detrás Para que no esté por en medio Dando por saco El del año que viene Y veis lo que os decía De los huecos Que estos huecos Está bien No me apetece No me apetece nada Salir de fiesta Estoy pendiente A ver si hacemos algo Con Berta Pero si no Creo que me voy a quedar Aquí en mi casa Con mis perros Mi pijama puesto Me voy a comer mis pasas Porque yo no como uvas Me voy a poner una peli Y hala Ese va a ser mi fin de año Fin de año de relax Y quizás el viernes Como bajo Barcelona A japonés Quizás el viernes Voy a ver una clase de jiu jitsu Porque estoy valorando Si apuntarme o no Estoy mirando Pero yo vuelvo a repetir Si conocéis algún sitio Para hacer artes marciales En Barcelona En la zona de Sanz Dejadme recomendaciones abajo Porque quiero cotillar Y quiero apuntarme algo Ahora que ya no voy al gimnasio Pero bueno Voy a dejar de cascar Porque me estoy muriendo de hambre Y yo quiero comer Bueno Hola Estoy en el coche He ido a buscar a María Está aquí detrás conmigo Porque me tocaba recogerla A la guardia Y estábamos descubriendo Cómo funciona el coche De mi padre Porque acabo de descubrir Que tenía el techo solar Que no me había dado cuenta Y lo hemos abierto Y ahora va mirando para arriba Ella ¿Qué te agrada el coche María? Sí ¿Cómo es el coche? Que es un coche muy gran Sí Es un coche muy gran Es un coche muy grande Está flipando con el coche Es que es más buena Pero os pongo así ¿Vale? Ya haremos algo ¿Qué tal miran falso? Ostras ¿Qué veus cosas Por aquí dalt? Ella va mirando por el techo Y se lo pasa pipa Pues ahora vamos a A ver a la abuela Vamos a casa de mi madre A jugar un rato Con el cross Que es el perrito De mis papis Es muy gran Es muy gran Va diciendo que es gran el coche Que jugaremos con el cross Ahora María Sí La pilota La pilota Sí, la pilota ¿Dónde te mosega el cross? A la mano A la mano ¿Y dónde más? El Timi ¿Y el Timi también te mosega? Pero el Timi era muy bueno El Timi no tenía miedo ¿Dónde te mosega el Timi? A la mano también A la mano ¿Y el cross? ¿El cul? Y se ríe El Timi es el perrito De mi tía O sea, es su tía abuela El Timi te mosega el pupa El Timi te mosega el pupa Ay, ay, ay El Timi, el Timi Bueno, pues así vamos charlando en el coche ¿Y los mosquitos, María? Sí ¿Hay mosquitos todavía? Sí ¿Y el papi? ¿No los ha matat? Ha matat el papá Ah Mira ¿Qué? Mira ¿Qué es veu al sostre? ¿Qué veus las palmeras? Esto es un puntazo, eh Para los niños Es súper guay Mira Ya, ya lo sé Que van passant coses, eh Es gran Es gran Que es buena, por favor Que gran Que grande Cuando yo hice esto de gran Se parece montón a su abuelo La verdad es que este coche es súper cómodo de conducir Porque como es automático No tengo que hacer nada Y me encanta que tiene un reposabrazos aquí Voy toda cómoda Me está gustando mucho este coche Demasiado ¿Una otra? Vamos a hacer otro ¿Y una otra? Es la última ¿Ya está? ¿O falta aún? Sí Ah ¿Falta el gran? Ah, el gran Falta el gran Ahora, ahora, ahora Ay, el bus Oh Un bus Claro, es que normalmente con mi coche Ella adelante no ve Porque mi coche es muy bajo Ahora, ahora, ahora ¡Wow! Boing, boing Boing, boing, boing Al saltito gran Sí Vale Ya Vamos para allá A ver Mira el foc Hola foc Hola atrás tú Al foc Al foc Al foc Al cross Vamos a ver el cross A ver, a ver ¿Dónde está? Ah, está a la puerta ya Ya lo veis Mira aquí ve María Mira aquí ve Al cross Al cross Bueno, ni tan mal Me gusta mucho este coche Bueno, pues nada Me voy con ella a ver a mi madre Gracias por ver el video Gracias por ver el video.